Música Yo quisiera escuchar de tus labios el más puro sentir de tu alma Porque siento que algo me embarca al notar tu belleza sin par Pobre mi ser que muere de amor por ti Pobre mi ser que muere de amor por ti Música Yo quisiera escuchar de tus labios el más puro sentir de tu alma Porque siento que algo me embarca al notar tu belleza sin par Pobre mi ser que muere de amor por ti Pobre mi ser que muere de amor por ti Música 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 Pobre mi ser que muere de amor por ti Música 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 Música